En fin Segundo combate de la sesión Vamos a ver si en cuenta rápido Pero antes pues se lo ha tomado con un poco de calma Nerf Greninja No, Greninja ya está en Ubers Déjalo ahí tranquilito que no molesta a nadie Vale Tiplosion El Tiplosion que me podía haber tocado a mi Pero como ya te voy a Jundum pues nada Gastrodon Tegavirision ¿Quién va a abrir en primer lugar? Axel Go Puede abrir Explode Explode puede abrir Si abre Explode Pero Explode puede meter acceso a Danza Llamas A lo mejor Bronzo no es la mejor opción Puede meter Pantalla Luz Con Audino Gastrodon Pantalla Luz No sé qué hace en el primer turno Probablemente no se esperaba esta apertura ni de coña Es que si entaba el Explode Ahí está, vale Pues me envenenas Fantástico Me parece bien ¿Qué puedo meter contra Gastrodon? ¿Virision? Puedo meter a Virision y que se coma un Gigadrain Aunque eso atraería probablemente al... Al Tiplosion Puedo jugármela de todas maneras Puedo jugármela y bien jugado además Es que pena que no tenga rayos solar como este Spirision No tengo nada contra Banet ¿Me intentará quemar? Esa es la pregunta ¿Me intentará quemar este Banet? No hay por el lado físico Aquí me da liado un poco Puedo hacer un cambio a Meloeta Pero es arriesgado Aunque no me afecta a los ataques de tipo fantasma Eso es verdad Pero el Sucker Punch por ejemplo Sí que me duele Puedo meter a Lomomola ahora sí Destiny Bond Sí Sueña despierto Anda Vale Me has quitado los restos Vale Ahora este está envenenado Ya su estrategia con Destiny Bond se va al carajo Y de hecho le puedo meter Waterfall Nada voy a meter de cero de hecho Vale No problem bro No problem Vale he perdido la pantalla luz No importa Me voy a meterle Skull Probablemente se vuelve en cambio Vale Ray Steel Esto te va a joder ¡Iy! Que pena Tengo Skull No tengo Waterfall Es un set muy Es muy extraño Lo sé Es muy extraño Pero Lo puedo joder eh Me voy a meter Wish Este es un toque Vale Me he aprovechado para meterme la ropa Y a ver si le puedo meter a escaldar Una quemadura estaría bien Esto se va a gangrenar este combate Si parece un blanquito de la calle Si No es que esto Ya no pude ir a la playa Porque como estuve Como Hizo mal tiempo aquí Y aparte estuve lesionado Vale Te voy a ir Si de nuevo Si Méteme el Sistmictos Todo lo que quieras Amigo O sea Esto De hecho Yo solo estoy esperando A que se queme O sea Mi único objetivo Es quemar a este Joder No se quema ni a Ni a patadas Tío Es la realidad Realmente No necesito tanto Este álbum Mola 57 Me quita 18,7 Vale Que madre de una puta vez Gracias Joder Ha costado eh Vale Ahora ya tienen la quemadura También Ahora tienen la quemadura El problema es que A este paso A mi no me beneficia Nada Este Intercambio de golpes Al menos por ahora Puedo meter a Puedo meter a Viricio Lo que pasa es que Bueno Puedo meter Uh Espera Puedo meter el Wish Vale Muy bien Pues ahora voy a meter Creo que voy a intentar Un sweep A quien puedo meter Meloeta Meloeta No pueden bloquear Meloeta lo pueden bloquear Con De hecho Viricio Puede sweepear bastante mejor Contra este equipo Viricio Swepea mucho mejor Contra este equipo Viricio Swepea mucho mejor Contra este equipo Eh El problema es el Axelgor De hecho Axelgor Es un problema Es que Me la va a liar Probablemente Con el Axelgor Lo voy a intentar De todas formas Te vas a comer El Close Combat Ahí está Te lo has comido Axelgor 328 Yo 346 Pero posiblemente Scarf Posiblemente Va a ser Scarf Este Este amiguito Vas a ser Scarf Casi seguro El tema es que Si es Scarf Y me tira un lanzallamas Me mata Y no quiero perder Este es vital Viricio Si que es vital Contra este equipo Pues Voy a cambiar El tema es A quien meto Aquí A comerse Un previsible Ataque de fuego De Tiplosho Alomomola No quiero perder Alomomola Todavía No quiero perder Alomomola Audin Cuantos atacantes Especiales Tiene Este es especial También Mejores atacantes Especiales Si va a ser Alomomola A ver que va a hacer Eruption Con eso no me haces nada Me matas Si Pero Ahora voy a poder entrar Gratis Con otro Pokémon Vamos a ver si No me va a dar tiempo A meter Wish Ya lo sabía Muy bien Pues Voy a meter Audino De hecho Audino Voy a meter Lightspeed Que emoción Tío Eso no Por eso me va a salir La risa De hecho Después de esto Ya el Tickler Se me va a quedar Inutilizado Completamente Ah Vale Se lo ha olido Se lo ha olido Bien jugado Pues Va a ir Autocambio Que puedo meter Contra este Ahora Puedo meter a Virizion Otra vez De hecho Bueno Antes metía Alomomola Virizion Es el que mejor Entra Contra Contra A ver que tiene Me da miedo Lo que puede tener Vale No problema Y gracias Por el Y gracias Por subirme El ataque Gratuitamente Gracias Por subirme El ataque Eh Puedo meterme Sí Puedo meter Willowisp Aquí Creo que no Lo mato Puede ser Que me intente Joder En este turno Le puedo meter El Giga Drain Vale No soy atacante Físico Únicamente De todas formas Vale Te vas a quemar Eh O sea Puedo liar Eh Se la puedo liar A este Te la voy a liar A ver Este Vale Eh Que me No me puedes hacer nada De hecho No me puedes hacer nada Gracias Muy Muy gratis Esa muerte Ha sido muy gratis Esa muerte Amigo Ha sido muy gratis Vale Leemos Eh Tenemos El Procento Espera 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 Un segundo Voy a ajustar Un poquito Esto Voy a ajustar Un poquito Así Mejor Así Mejor Porque Si no De otra Forma Joder Se veía Ahí Un poco Chumbo Vale Vale Este Este amigo Este amigo Me puede Joder Me puede Joder Mucho Porque aun con el Por dos No le quito Demasiado Y este On me sirve Axelgor y No 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 Es demasiado Útil Todavía Audino Entra Fácil También Virision Entra Fácil Pero No Pero Probablemente Se espera Virision Así que voy a Meter a Audino A ver Tóxico Ya sabía Yo Bueno Puedo meter Light Screen De nuevo O incluso Meter Thunder Wave Predigo un cambio A lo hardcore Voy a Predecir Ah No No he hecho Un cambio Que cabrón Vale Pues Meto a pantalla Luz Y sacrifico Pantalla Luz Y sacrifico Bueno Que se va a hacer Ice Beam No me vas a matar Me mata Me mata El veneno Pero vamos Que ahora va En Tarbir Y Muy Gratuitamente Y puedo meterle Un Close Combat De hecho Alguna Predic Arriesgada Y Predigo Al Tiplosion Pues que Como he fallado Ahora esta predicción A lo mejor Ya se lo huele Si viene con Nah Venga Lo voy a hacer Vale Tiene que haberla hecho De todas formas No temo su ataque de fuego Ahora mismo No temo tu ataque de fuego Tiplosion No temo tu ataque de fuego Soy más rápido Soy más rápido Y además Pues lo dicho No Tenía pantalla luz Aunque me lanzase Un ataque de fuego Lo iba a poder resistir Fácilmente Con 264 De defensa Este Vale A este si que lo quería Yo ver Vale Empieza Va a ser hora De Empezar a A jugar con Bronzón Quizá Quiero entrar limpio Con Hundo Voy a empezar a meter Tóxico Una girobola Ojo que una girobola De Bronzón Duele En estas condiciones Y Bronzón casi Entra gratis Aquí Entra bastante gratis Con la pantalla luz Vamos a ver No sé si ir directamente A por la Jairo Ball Tóxico A lo que entre Quizá No Puede meter A Registir Mete rocas O Explode Con lanzallamas Bueno Ya metió las rocas Que era lo que quería meter La posibilidad Que entre Axelgor Le van a joder Especialmente Este va a tener Lanzallamas Seguro Y nada entra bien Con un lanzallamas De 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 Explode Así que Nada Sacrifico Focus Blast No me matas Con Focus Blast No me mata Con Focus Blast No sé por qué hace eso Pues me voy a quedar En pista Obviamente Me voy a quedar En pista Fire Blast Esto tienes que Lo he hecho mucho antes Me has dado tiempo A envenenarte Me has dado tiempo A envenenarte Y aparte Ya sé que no eres Scarf Así que puedo meter A Puedo meter Perfectamente A cualquiera de estos Explode Resiste a Meloeta Close Combat Quizá no mata Y sigo necesitando A Virizion Y a Hundum También Pues a lo mejor Si que tengo que meter A Meloeta Si que tengo que meter A Meloeta De hecho Tengo que meter A Meloeta Con Life Orb Y Psíquico Lo mataré Lo debilitaré Creo que no Pero tengo que jugármela Wow No Focus Blast Focus Blast No me mata Amigo 290 A ver Meloeta Meloeta Tiene mucha defensa especial Ah Pues se rinde For Fate A ver amigo Que fallar 2 Focus Blast No es tan raro A ver Jode Es una putada De hecho Ya tendré yo Mis momentos De hacks En contra Pero bueno A ver Voy a leer un momento Los comentarios Porque veo que estáis hablando Veo a Ever Por ahí Pululando Si eres el maldito AFK Master De Elzor Lo sé Parece que está jugando A Elzor Y le están reventando Y está todo Que va Que va Si aquí estoy ganando Hasta ahora No Mega Evolucioné Audino Porque su Habilidad Su habilidad Cuando Mientras No Mega Evoluciona Es Regenerator Que le permite Recuperar salud Cada vez que cambio Es por eso Wow Chile lleno comentarios Si Joder Lo que pasa es que Ahora Estaba ocupado Vamos a ir a por el siguiente Combate Oh que rápido Vale Jolton está en Redjust En serio Si hace No tanto Estaba en Overjust Otro Maldito Gastrodon Chinchino Lead Puede ser Chinchino El lead Si es Chinchino Puedo meter fácilmente A Bronzo Lo que pasa es que puede tener Knockoff este cabrón Cualquiera de sus leads Casi cualquiera Se estrellan contra Bronzo De morros Puede ser que meta Creo que Bronzo Creo que Bronzo Aquí es la más Perfecto 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 Rocas No Vale Se lo lía Pero se ha perdido Su Se ha hecho daño Y de hecho Tiene restos En serio Voy a cambiar Todavía puede ser Me útil Este Que pueden dar Contra Skabalier Eh Hundun Es arriesgado Meterlo así Meterlo así Alegremente Puedo paralizarlo Al Skabalier Alomomola Alomomola Con Skaldar De hecho Alomomola No es especialmente bueno Contra este equipo Ningún problema Me vas a deter Knockoff En este turno Lo sé Eh Wish y Skaldar Mejor opción Ahí están Knockoff Vale Bien Sigo teniendo opción De recuperarme Con Wish Y meter Skaldar O Tóxico Nada Skaldar Mejor Qué malo Ahí está Bien No me puedes tocar No me puedes tocar No me puedes tocar Y ahora Podría meter a Bronzon De nuevo Es una estrategia Muy Muy guarrilla Pero Incluso puedo meter a Hundun Casi sin miedo Nada Voy a ir con Skaldar De nuevo Va Aparte De ese envenenamiento Normal No es envenenamiento Hard Megahorn De nuevo Y Bueno Skaldar de nuevo Me ha fallado Es que Megahorn No va a acertar Siempre Amigo Solo faltaría Voy a dejar morir Alex Cavalier Por casualidad Me voy a meter Wish Y muy tranquilo Megahorn Vuelve a fallar Me Fácil Skaldar Alomomola Troleando Desde tiempos Inmemoriales Alomomola Es un troll La verdad es que Da todo el puto Sida Es Cavalier Y Axelgor Los únicos que tienen Sentido que evolucionen Mediante intercambio Vale Se ha desconectado Mi rival Le ha entrado Le ha entrado Todo el Sida Eh Si voy a reclamar La victoria Le ha entrado Todo el Sida Con Alomomola Es así O sea Alomomola Da mucho asco Es lo que hay Es lo que me tocó En el En el Randomizer Yo si por mi fuera Haría un equipo Completamente diferente Probablemente mi equipo Se parecería más al suyo Si escogía yo al equipo De mi equipo Escogería normalmente A Meloeta Y quizá a Bronzo Por la capacidad De tener Eh Eh Giro rápido Y rocas Eh De todas formas Eh Si De hecho Hubiera metido Giro rápido Antes que Antes que Terremoto Sinceramente La girobola Si que se lo hubiera dejado Eh Bueno Meloeta Está claro Que lo habría metido Y de su equipo Hubiera metido Sin duda A Jolteon Y Al Gastrodon Casi seguro Muy Muy troll Gastrodon Solo tiene una debilidad Al tipo planta Y el tipo planta No es un tipo Que se vea demasiado A ver Me ha 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 El no se ha Desconectado Porque se le haya ido La conexión Casi seguro Eh Que se le ha Gracias.